En este vídeo vamos a estudiar el problema del emparejamiento binario, que consiste en definir una función, la función SIP binario, que toma como primer argumento una lista de funciones, por ejemplo, la suma, el producto, el producto, el segundo argumento, una lista de elementos para los que se pueden hacer las operaciones y la siguiente lista, los elementos para la segunda componente para las operaciones, o el segundo elemento para hacer las operaciones. Vamos a verlo en el ejemplo. Para la primera operación, pero en lugar de hacerlo aquí me voy a ir al editor, la primera operación es la suma. Coge el primer elemento, el 2, y el 4, y la suma de 2 y 4 me da 6. La segunda operación, producto, coge el segundo elemento, que vuelve a hacer un 2, el segundo elemento, que es un 4, y me da 8. Producto, coge el tercero, coge el tercero, coge el cuarto, y coge el tercero, el tercero de la segunda, que es un 2, el tercero de la cuarta, y 2 por 4, 8. En fin, la lista de operaciones se acaba cuando se acaba la primera, la más corta. Por ejemplo, aquí la lista de operaciones solo tiene una. Bueno, pues, coge el primero y el primero, lo suma, y me da 6. Como ya no hay más operaciones, se acabó. Pueden ser de tipos distintos. En fin, primero eran números enteros. El tercer ejemplo. La primera operación, en este caso son relaciones, menor, entre la C y la L. C es menor que L, verdadero. La segunda operación, el menor, se realiza con los segundos elementos. ¿Es igual a O que la O? Verdadero. El tercero, igual, es igual, el tercer elemento de coloca, que es la L, con el tercer elemento de lobo, que es la B, falso. ¿Quedan más operaciones? No, pues ya hemos terminado. Cuando uno se termine, se termina. Bien, esa es la función que tenemos que definir. Y como siempre, vamos a hacer la definición siguiendo distintos métodos. La primera forma, lo vamos a definir por recursión. Vamos a ver cómo definir. Para ello, los patrones, o hay elementos, en los tres, en la primera, segunda y tercera, o no hay elementos. Serían los dos casos posibles. Primero, que tenga un primer elemento y un resto, la primera lecha. Esto puede ser así, evidentemente. La segunda, que tenga un primer elemento y un resto, la voy a llamar XXS. La tercera, que tenga un primer elemento, que llamo Y, y que tenga un resto, que llamo YS. De momento, la dejo indefinida. Y el segundo caso, pues que alguna no tenga elementos, que alguna sea vacía. En lugar de ponerlo en varias, pues lo voy a poner simplemente con el subrayado, que es la variable anónima. Y en este caso, también indefinido, indefinido, de momento. Bueno, ya tenemos las dos posibilidades. O los tres, tienen elementos, o algunos no tienen elementos. El caso base, aunque lo he escrito en el orden contrario, lo he escrito en el orden contrario, porque la, los patrones se van haciendo, uno detrás de otro, para que cuando llegue aquí, bueno, pues tendré que, haber escrito, todos los patrones. En fin, también lo podía hacer, voy a cambiar, y poner una definición extra, con eso de haber escrito, todos los patrones. Vamos a verlo aquí, sobre la marcha. Esta, la voy a poner segunda. y lo que decía, de escribir todos los patrones, sería, el sinfinario, que la primera sea vacía, y la segunda, lo que sea. Entonces, indefinido. Segunda posibilidad. Aquí, esto está quejándose, veis que aquí hay una rayita, porque, esto he puesto, la barra de recta, y es la de, subrayar. Ahora está bien. Uno, dos y tres. El segundo caso, que, el que no tenga elementos, sea la segunda lista, y el tercer caso, que el que no tenga elementos, sea, la tercera lista. Vamos a alinearlo bien. Hay que echarlo un poquito para acá. Este también un poquito para acá. Bueno. Bien. Ahora tenemos, veis que los tres posibilidades, de, o la primera, o la segunda, o la tercera, es vacía, o ninguna es vacía. Bueno. En el caso, de que cualquiera sea vacía, estos son los casos base, todo esto, todo esto, vacío. Bien. Y ahora, vamos al caso recursivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacerse es, coge y aplica la función f, al primero elemento, de cada una de las listas. Sí. El primer elemento del resultado, va a ser, f de x y. Y a continuación, ¿qué tiene que hacer? Pues a continuación, lo que tiene que hacer, es aplicar la función, sin binario 1, al resto de la lista. Es decir, al resto de las funciones, al resto de los primeros argumentos, al resto de los segundos argumentos. Bien. Vamos a comprobar, que esta definición funciona. Bueno. Eso es porque la tercera, aún no le está en el indefinido, y por eso da esto. Vamos a ver el que funciona, el primer ejemplo. Con la primera definición, evidentemente. Vale. Funciona, es verdad, que es verdad. El segundo, también es verdad. y vamos al tercero, que era con cadena. Vamos a ver, que también es verdad. Los tres ejemplos se verifican. Bueno, ya tenemos nuestra primera definición. Bien, lo que decía, que, con lo que empecé, era que, en lugar de poner estos tres casos, uno detrás de otro, pues todo esto lo podríamos agrupar. agrupar, cambio el orden, lo pongo debajo, y entonces, el caso de que alguno sea vacío, es este. Bueno, pues esto resume los tres casos anteriores, y este es casi lo mismo. sin binario, no. Bueno, como siempre, vamos a seguir la, la misma, bueno, se carga, ya se aparece, vamos a seguir la misma estrategia de siempre, que, escribir las definiciones, y comprobar que sepan, que son equivalentes, y, comparar, las eficiencias, de unas y otras. Entonces, vamos a ver, la equivalencia. Primero, vamos a, comprobar, que las dos definiciones que tenemos, son equivalentes, del SIP, dinario. Bueno, y las equivalencias, pues las vamos a hacer, en lugar de, en general, pues cojo, una, lista, una operación, voy a coger, en lugar de, los tres tipos, pues aquí, tanto el A, como el B, como el C, pueden ser arbitrarios, A, B y C, podrían ser, incluso de tipo distinto, pero bueno, lo voy a coger, como, operaciones en centero, es una lista, el primer argumento, de operaciones, de número, entre números enteros, la segunda, perdón, aquí entero, en mayúscula, la segunda, el segundo argumento, es una lista de enteros, que van a ser, los primeros argumentos, de las operaciones, y los segundos argumentos, también una lista de enteros, y esto me va a devolver, un bolear, bien, y que es lo que quiero comprobar, pues lo que quiero comprobar, es, que, el SID binario, bueno, me da, una lista, FS, de operaciones, una lista de primeros argumentos, una lista de segundos argumentos, y lo que quiero comprobar, es que, el emparejamiento binario, con la primera definición, FS, XS, y S, es, lo mismo, que el emparejamiento binario, con la segunda definición, bueno, bueno, si, lo intento cargar, bueno, pues no, lo voy a poder, ejecutar, necesito, para poder, hacer la comprobación, necesito, importar a librería, test, quiche, quiche, bueno, esto no va a ser suficiente, pero, voy a, mostrar, porque, me va a dar un error, y después, comentaré, cómo arreglarlo, si, lo cargo, bueno, me ha dado el aviso, de que, no estoy usando, el, el, quiche, pero, lo voy a usar afuera, vamos a hacer ahora, la comprobación, quiche, de, la propiedad, del, zip binario, y aquí, es donde digo, que va a dar un problema, y, veremos por qué, si hago la comprobación, me da, este, error, ¿qué dice el error? lo que me está diciendo, en definitiva, es que, el tipo, de operaciones, de números enteros, no tiene, una forma, de representarse, porque, hombre, porque, cuántas operaciones, hay, infinitas, cuántos números enteros, infinitas, cuántas operaciones, entre números enteros, hay, infinitas, cómo voy a representar, un objetivo, infinito, pues no puedo, así que no, ese, el motivo del error, que, para que funcione, el quiche, los argumentos, tienen que, poderse mostrar, eso está, en la definición, y, las funciones, el tipo de, funciones, es un tipo, de orden superior, y no se puede mostrar, aquí el problema está, el problema está, que, tiene un argumento, el primer argumento, es de orden superior, y ese, no se puede mostrar, bueno, ya tenemos, el problema, ahora la solución, bueno, y cuál es la solución, se puede hacer, de muchas maneras, pero la más simple, es, importar, una extensión, de quiche, que, trabaja, para, los argumentos, de orden superior, y, bueno, escribir, orden superior, ya, la vamos a cargar, y, la función, sigue sin funcionar, pero, lo que nos da, es una, variante, que le han puesto, el quiche prima, es, lo mismo que, el quiche, pero, si va, a aceptar, argumentos, de orden superior, entonces, le decimos, que lo compruebe, y ahora, ya, ha hecho, la comprobación, sin que, el problema, era, que había, argumentos, de orden superior, y la solución, pues, en ese caso, se carga, la extensión, entonces, ya tenemos la comprobación, y ya tenemos, que nuestras dos, definiciones, son equivalentes, en este caso, además, eso era, razonable, porque son, prácticamente, lo mismo, y, lo otro que hacemos, la, llevamos, en paralelo siempre, es, comparar la eficiencia, las dos funciones, son prácticamente, lo mismo, bueno, afectará eso, la eficiencia, pues, vamos a hacer, el experimento, eficiencia, eficiencia, la comprobación, bien, ¿cómo lo voy a hacer? pues, voy a, activar las estadísticas, y voy a coger, un ejemplo, que sea, bueno, recordad, que hay una función, recuerdo, la función, ciclo, la función, coge, 20, la función, ciclo, coge, una lista, por ejemplo, lo que hace con números, el 3, y el 7, y el 9, vamos a poner, 3, 7, 9, y, ¿qué es lo que hace, la función, ciclo? pues, va escribiendo, cíclicamente, la lista, 3, 7, 9, la escribe una vez, después otra vez, después otra vez, infinitas veces, por eso, como la lista es infinita, pues, bueno, coge solo 20, mirad, que la función, lo que ha hecho, es que escribe, el 3, 7, 9, primera vez, 3, 7, 9, bueno, y es una lista infinita, bueno, pues, la que voy a coger, como ejemplo, es, un ciclo, de tres operaciones, así, el primer argumento, zip, binario, 1, el primer argumento, pues, lo que voy a coger, van a ser, un ciclo, formado, por tres operaciones, lo que hace con números, así que las operaciones, que voy a coger, va a ser, por dos operaciones, no tres, suma y producto, suma, y producto, el segundo argumento, todos los números, del 1 en adelante, infinito, y el tercer argumento, que es donde vamos a comprobar, la, donde vamos a comprobar, eh, el que va, vamos a poner límite, vamos a decir, bueno, vamos a poner en principio, un ejemplo chiquitito, de 1 a 20, así, el primer argumento, aquí, esto está mal, el primer argumento, pues, el primer argumento, es infinito, el segundo argumento, infinito, el tercero tiene 20, con lo que el resultado va a tener 20, bueno, ya tenemos ahí, la operación, es lo que ha hecho, 1 más 1, 2, 2 por 2, 4, 3 más 3, 6, y así, ahí haciendo, todas las operaciones, bien, lo que yo quiero, no es, eh, una lista, en fin, lo que puedo decir, para no hacer, para no escribir una lista, decir, bueno, pues dime, quién es el máximo, el máximo, si miro ahí, pues, me va a dar 400, pero si ahora, en lugar de 20, le digo, 2 millones, 2 millones de elementos, quién es el máximo, va a ser los 2 millones de veces, y lo que me interesa, es fijarme en el tiempo, bueno, ya no es instantáneo, ya está tardando, 2,91, bueno, lo voy a repetir, pues ya digo que, eh, el tiempo va a variar, 3,6, bueno, entonces cojo de los dos, cojo el más pequeño, esto va a ser, con la primera definición, y con la segunda, vamos a hacer, el mismo experimento, con la segunda, y el tiempo, 270, bueno, 305, veis que los dos tiempos, oscilan, voy a coger siempre, oscila con el, dependiendo de, qué es lo que tenga, en cómo de ocupa, está la memoria, otros procesos, etc, en fin, pero nos dan una idea, de que prácticamente, en lo que toca tiempo, estas dos definiciones, son iguales, bueno, pues ya tenemos, nuestras dos definiciones, hemos visto, que prácticamente, son iguales, y vamos a ver, otra forma, de, de, de definirla, la siguiente definición, en lugar de hacerlo, por recursión, vamos a cambiar de estrategia, vamos a hacerlo, por comprensión, vamos a hacer, la tercera, definición, aquí, en lugar de segunda, cambio el 2, por el 3, tercera, y como lo voy a hacer, por comprensión, ya, lo de, el primer elemento, caso vacío, todo eso, no hace falta, bueno, y esto, qué es lo que va a hacer, bueno, pues yo lo que puedo hacer, emparejar, los, argumentos, emparejar, después las operaciones, y, eh, aplicarlas, es decir, va a ser, f de, x y, ¿dónde? vamos a ver, ¿quién es, eh, f, de, x y, pues eso es, emparejo, la fs, con, esto me va a dar, el primer argumento, me va a dar, y los x y que, bueno, pues eso es, emparejar, los segundos argumentos, y los terceros argumentos, cierra el corchete, y ya tenemos, la tercera definición, bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a extender nuestras comprobaciones, y, en lugar de hacer una, bueno, pues vamos a, hacer, que todas sean iguales, aquí, aquí, muy comido, la z, sin binario, f de, x, s, con, sin binario, 2, x, y ahora, con la tercera, bueno, ya tenemos, que la primera, sea equivalente, a la segunda, y a la tercera, vamos a comprobar, aquí está, control, c, control, z, bueno, nos sigue dando el aviso, nos voy a quitar el aviso, el aviso que me está dando, es que, hay funciones, que importo y no uso, pues no la uso, en el código, la uso de fuera, en la ejecución, para quitar este aviso, vuelvo, y en las opciones, el aviso, de que hay importaciones, que no uso, pues lo elimino, veis que ya, no importa, sin aviso, bueno, y ahora, control, R, Q, y G, esto es lo que tengo que comprobar, que siguen siendo equivalentes, las tres, bueno, pues pasa la prueba, y, la pregunta del millón, con la tercera definición, lo teníamos en dos segundos, ahora, que hemos cambiado de recursión, a comprensión, la eficiencia, tardará más, tardará menos, pues vamos a ver, qué es lo que pasa, 2,41, 2,61, bueno, tarda, pero un poquito menos, lo hemos bajado, de 2,70, a 2,41, y, veis que, es casi lo mismo, control, X, control, X, RT, casi lo mismo, bueno, lo tenemos en 2,41, de todas formas, lo que, entre las definiciones, lo que sí está claro, es que cada vez, las definiciones, desde la primera solución, a la tercera, cada vez, están siendo más cortas, se mantiene la equivalencia, y se mantiene también, la eficiencia, estamos reduciendo, ahora, vamos a ver, cómo podemos reducir, la tercera definición, voy a cambiar la tercera, y lo cambio, el 3, por el 4, bien, mira que aquí, lo que estoy haciendo, es primero, emparejo, los argumentos, y después, lo emparejo, con las operaciones, esto lo podría hacer, de golpe, en lugar de usar el zip, usar el zip3, vamos a ver, control, c, control, l, control, c, control, z, recordad, que el zip3, lo que cogía, era tres argumentos, yo que sé, 2, 5, 9, 9, 3, 1, 4, y el 0, 9, 8, bueno, lo que pone más largo, aunque no me sirve nada, 3, y el, traje una coma, bueno, y qué es lo que hace, pues en lugar de darnos, este 2, con 5, me he equivocado, y estos son, o más, ya está bien todo, ¿no? Control, en lugar de darme pareja, pues me da tenna, bueno, pero yo lo que quiero, es precisamente tenna, entonces pongo, zip3, fs, xs, y s, y esto me va a dar tenna, f, de x, y z, bueno, veis que la cuarta definición, es, la misma idea, que la tercera, pero usando zip3, que vamos consiguiendo cada vez, escribir, vamos a comprobar, que la cuarta, añado aquí, que la cuarta, sigue siendo equivalente, bueno, sigue siendo equivalente, y vamos a ver, que el tiempo, con la cuarta, bueno, bueno, tampoco ha debido de cambiar mucho, porque, no hemos cambiado, esencialmente, la definición, solo es la escritura, vamos a ver, en la tercera, la teníamos en 241, y en la cuarta, 229, algo menos, también, el espacio, lo está, reduciendo, la cantidad de memoria, que está, utilizando, 229, 231, 267, bueno, pues, dejo, la mejor, de las tres, estamos consiguiendo, bajar, la memoria, y también, estamos consiguiendo, bajar el espacio, de 1,1, de 1,1, a 0,98, bien, pero, sobre todo, más que en los tiempos, las diferencias, que cada vez, estamos escribiendo, menos, la podríamos hacer, todavía más corta, hombre, sí, porque, hay otra función, que, empareja, y, realiza la operación, pero, ¿qué operación, es la que tiene que realizar, después de emparejar? pues, la, la identidad, entonces, escape, w, lo cojo, y, vamos a cambiar, de la cuarta, a, la quinta, y, ahora, lo que digo, en lugar de usar, eh, el emparejamiento, lo que voy a hacer, es, emparejar, y, con, zip, w, tres, tengo que emparejar, y, ¿qué operación es la que tengo que utilizar? id, f, s, x, s, y, s, eh, bueno, ya la tengo, y, bueno, puedo comprobar, vamos a ver, la quinta, bueno, vamos a, a, comprobar que es equivalente, las cinco son equivalentes, y, también, vamos a ver la eficiencia, pero, antes de ver la eficiencia, vamos a fijarnos un poco en la definición, proyecto, bueno, es evidente, que la quinta es más corta que la cuarta, pero la podemos seguir reduciendo, a ver, mirad, si le llamo, a que me dé las ayudas, me da una ayuda, que me está, que me dice, en esencia, lo voy a leer, dice, he encontrado que ha escrito la definición, con los tres argumentos, pero claro, el f, s, x, s, y s, están aquí, al final, por tanto, se puede eliminar, y si elimino los argumentos, la definición, quedaría hecha, bueno, pues le voy a hacer caso, a la sugerencia, mira, que ahora sí, que ha quedado corta, ha quedado, de las primeras definiciones, que hicimos, de la primera, vamos a verla ahora, toda junta, de la primera, a la quinta, mirad, lo larga, que era la primera definición, y lo corta, que es la quinta, bueno, pues reducí en tamaño, hemos reducido, se mantiene la equivalencia, en fin, voy a comprobar, con, escrito aquí, control, c, control, l, control, c, control, z, vamos a comprobar, que sigue siendo equivalente, y por último, vamos a ver, qué le pasa a la eficiencia, hemos reducido mucho, la definición, pero eso habrá, empeorado la eficiencia, o la mantendrá, igual, vamos a, hacer el experimento, bueno, no solo la, no la ha empeorado, sino que la ha mejorado, ha dado, 1,45, bueno, pues ya veis, que, empezamos, en 2,91, y lo hemos reducido, pues, casi a la mitad, a 1,45, y no solo, hemos aumentado, eficiencia, sino también, hemos aumentado, simplicidad, la quinta definición, pues, mucho, más simple, que la primera, otra cosa, de las que hemos visto, es que, la propiedad, que estamos comprobando, es una propiedad, que lleva, orden superior, y es la primera vez, que, para usar, comprobaciones, de orden superior, hemos, usado, la extensión, de cuiche, correspondiente, y en la llamada, en lugar de hacerlo, con cuiche, lo hemos hecho, con cuiche, prima, y, con eso, terminamos, y como siempre, en la página, están las soluciones, y al final, en la página, de ejercicio, y al final, bueno, pues, queda, la posibilidad, de escribir, nuevas definiciones, o bien, escribir, pues, vamos por aquí, empanejamiento, o, escribir soluciones, pues, hasta aquí, están las, escritas las soluciones, de los últimos, ejercicios, que se han planteado, de los que aún, no, se han publicado, las soluciones, se irán publicando, a la semana, de la propuesta, del ejercicio, y eso es todo, por ahora.